¡Suscríbete! Los cucarones, las avispas, las moscas y los mosquitos. Bueno, muy bien. ¿Y cuál es el reino vegetal? ¿Vegetal? Bueno, el que no es vegetal son todos los vegetales. Bueno, son las flores, son las hojas y son... Son semillas. ¿Y cuál es el reino animal? Ve, el reino mineral. ¿Mineral? Son la tierra, la agua y también la arena. Muy bien. Mi profesora me informa que yo se mando a ambientar. Entonces me comprometo al medio ambiente cuidar. A la botella meter tenemos que reciclar. Todo plástico que tenga. Al medio ambiente cuidar. Cuidemos el medio ambiente que nos ha regalado Dios. Yo toda me forma que hace mal ambientar. Entonces me formo al medio ambiente cuidar. Yo me llamo Eónimo y Etero. El tonta, ya las 5 de junio, ejería a ambientar. Tenemos la 10, esa es la monta. Pedricía en la cuñadera. El reino se llenó a 10. Un abrazo virtual, acá desde uno de los cuartos de mi casa. Mi nombre es María Gilma Osorio de Gajales. Soy docente en ejercicio de la institución educativa La Milagrosa. Llevo trabajando con grado de transición más de 20 años. Ha sido una experiencia maravillosa. La milagrosa de la institución educativa La Milagrosa. Gracias por ver el video.